Viajamos para cambiar, no de lugar, sino de ideas. Hipólite Daini Bienvenidos al cuarto y último día de nuestra salida a Sierra Centro. Nuestra travesía comienza con un delicioso y nutritivo desayuno que nos dará energía a nuestro cuerpo. Lo realizaremos en el restaurante del hostal Dulce Amanecer. Este magnífico desayuno continental contará de pan acompañado de mantequilla y mermelada, jugo del día, café, huevos al gusto y queso caliente. Después de haber desgustado de este delicioso desayuno, los estudiantes recogerán su equipaje para realizar el respectivo check out. Nuestra travesía seguirá en la laguna del Quilotoa, ubicada en el cráter del volcán del mismo nombre. Es una de las 15 lagunas de origen volcánico. Gracias a los minerales que posee la laguna, tiene un tono verdoso azulado rodeado de bellos paisajes. Posteriormente de esta gran visita nos dirigiremos al restaurante Los Ilinizas, que consta de dos opciones. La primera consiste de un asado de borrego acompañado de choclos, papas, ensalada y queso. Por otro lado, tenemos la segunda opción, que consiste de chuleta de cerdo, choclos, papas, ensalada y queso. Así concluimos nuestra increíble salida a Sierra Centro. Esta experiencia de esta travesía ha sido cautivamente, no solo por los espectaculares lugares que hemos conocido, sino por la cultura, por sus historias y sobre todo por su gente cálida y amable. Estoy segura que muchos regresaremos a seguir visitando estos asombrosos lugares. Este fue nuestro recorrido de nuestra aventura estudiantil. Nos veremos pronto en próximas salidas o giras académicas. De aquí retornaremos a nuestra querida institución que hace posible nuestra formación, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP. Para nosotros fue una experiencia enriquecedora ir con ustedes a este recorrido. Somos Nuna Rí y dice gracias al destino que quiso que aquí naciera del mismo país de gente guerrera, que aunque yo viva aquí o venga de afuera, soy ecuatoriana. Y esta es mi bandera en mi corazón, en mi alma, en mi mente y en mi barrio, en mi ciudad presente. Galápagos, costa, sierra y oriente, orgullosa de mi patria desde el vientre de mi madre. Nuestras costumbres que nadie nos las quite, el peloteo por la tarde con los panitas, la música y el baile en las cervecitas, el encebollado que nos resucita, nuestras playas o las montañitas, salinas, canoa, crucitas, la bendición de mi abuelita. Ecuador es todo lo que necesitas. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente, todos somos Ecuador. Somos nuestros ríos, la Amazonía, nuestro folclor, gastronomía, somos el coca-tena y lago agrio. Somos una piña dulcecita de milagro, somos de altura de los Andes, somos el cotopaxi, chimborazo y el cayambe. En Quito, la mitad del mundo. El panecillo también somos Julio Jaramillo, somos gente humilde de corazón, un solo grito de gol. De la selección, somos la rocola, el sanjuanito y el bolero. Somos clásico del astillero. Las flores de ambas con el columpio de baño, somos la quema del año viejo. En fin de año, la medalla de oro de Jefferson Pérez. Y ni hablar de nuestras bellas mujeres, Puerto Viejo y Manta. En Manaví, la laguna, Quilotoa, el parque Yasuní. En Esmeraldas, mi buen Cocado. Somos Santo Domingo de los Colorados. Somos los que estamos, somos Cuenca. Machala y Durán, la 9 de octubre y el malecón 2000. La perla del Pacífico, somos Guayaquil. Soy aquel que donde quiera que soy, yo este no negaré. Que aquí nací, de aquí seré. Y aunque sé de aquí, Ecuador tuve que irme. Que no fue mi culpa, pero juro que volveré. Esta es mi sangre, mi tierra. Esta es mi gente. Todos somos Ecuador. Ecuador, Ecuador. Esta es mi sangre, patria querida. Esta es mi tierra, mis raíces. Esta es mi gente. Todos somos Ecuador. Ecuador, Ecuador. Todos somos Ecuador. Ecuador, mi patria, siempre en mi corazón. De Ecuador yo soy. Ecuador, sí señor. Sí señor, mi país. Todos somos Ecuador, a donde sea que vaya. Ecuador y donde sea que esté. Ecuador, todos somos Ecuador. Ecuador, todos somos Ecuador.